Yo vamos con la Z y la L Lina, Lina, récord, los de la fórmula Estamos esperando que se acabe la noche Pa' alimentar los deseos que sienten los cuerpos al juntarse Que estamos esperando que se acabe la noche Pa' alimentar los deseos que sienten los cuerpos al juntarse Y me pide un cantazo, que me motiva y la agarre por brazos Que no lo piense tanto, ella me grita que tú estás esperando y yo tirándome un paso Pide un cantazo, que me motiva y la agarre por brazos Que no lo piense tanto, ella me grita que tú estás esperando y yo tirándome un paso Ella quiere un cantazo, que le mete un golpe, que le meta toque a lo bruto torpe Que mentalmente las detalles, que pa' luego es tarde Fuerte, fuerte, pa' que se suelte y salte pa'l aire